¿Quién puede querer hundirte? Aznari González. Lo que de verdad quiere Aznari es ser tú. ¿Cuál es la meta de Mario Conde? Llegar a lo más alto. ¡Serra! Hay algunos que solo piensan en desestabilizar España. El ministro de Economía. Pues parece que sí, que Vanesto tiene los problemas que sospechábamos. Los banqueros del poder que se repartirán Vanesto. ¡Mario! Es el sistema entero en contra mía. Se trata de que vendas, cojas el dinero y te arriesgues donde te dé la gana. Me la daban con secuestrar a los niños. Nadie puede reducirse el lujo de hacer las gilipollas. Demasiado poder para un solo hombre. Habéis ganado la guerra, pero no la paz. El ministro de Economía. El ministro de Economía. El ministro de Economía. El ministro de Economía. El ministro de Economía.